¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estáis viendo el videito Hoy tenemos actualización interesante en My Hero Academia de Strongest Hero Y es que ya sabéis, se ha terminado la collab y tenía que entrar uno de los eventos más demandados por la comunidad Ese maravilloso Mock Trial Y aquí lo tenemos, tenemos un parche bastante interesante Estas son las notas del parche de ayer que les vamos a echar un ojo por encima Habla de los nuevos eventos, habla de que se cambió la duración del banner de cartas del World Heroes Mission Han cambiado también por lo visto el hecho de que algunos cambios del PvP hicieron que Momo también en el PvE fuese distinta Lo cual, pues bueno, bastante feo la verdad Han cambiado la inteligencia artificial de Bakugo o World Heroes Mission en el PvP Entiendo que se refiere a eso, bueno, sí, supongo que se refiere a esto Han entrado ya los cambios del PvP a los cuales les vamos a dar mucha caña Durante esta semana espero poder traeros bastantes vídeos y sobre todo testear muchísimo Y también mencionar que los tickets de World Heroes Mission se habrán convertido en tickets normales No tickets de evento, en tickets normales creo, de hecho, si no, creo que sí, se convierten en tickets normales Así que espero que los hayáis gastado todos porque si se convirtiesen en tickets de evento aún tira que tema Pero se convierten en tickets normales así que sin más Ya he entrado antes al juego, ya he consumido la estamina Y lo más feliz que me ha hecho ha sido ver este nuevo Mock Trial Ya sabéis que este modo de juego es realmente increíble, realmente interesante Para mí, el modo de juego más chulo que tiene este jueguito Un modo de juego en el cual nos prestan a los personajes Es decir, no tenéis por qué tener a los personajes De igual manera, si no recuerdo mal que esto pasó en su momento con Momo Que alguien me lo deje en los comentarios y fijaré el comentario para la gente que no lo sepa Que esté al tanto Si no tienes al personaje tenías una pequeña penalización No sé exactamente cuál Aparte de que si tienes al personaje, como estáis viendo por aquí Pues tenéis más puntitos de estos para gastar Que estos puntitos pues obviamente os vienen bien para ir consiguiendo buffos y demás Así que a mayor rareza tengáis a los personajes, mayor facilidad vais a tener Pero sé que si no teníais el personaje pasaba algo Entonces no lo tengo de todo claro Pero bueno, Mock Trial Un modo de juego en el cual, insisto, te prestan a los personajes Y tienes que ir mejorando los con buffos Es decir, al nivel al que los tengas realmente da bastante igual Mejorando los con buffos que vas a conseguir en el normal mode Para luego en el endless mode hacer un boss O hacer unos cuantos bosses por oleadas E intentar hacer la mayor puntuación posible Como estáis viendo por aquí, tenemos unas cuantas misiones Las cuales al completarlo nos dan estos puntitos Los cuales podemos utilizar para mejorarnos aún más Y luego hay misiones generales que también hacen exactamente lo mismo Hay que intentar completarlas todas Yo aún no he empezado De hecho, hay misiones que ni siquiera tienen que ver con el Con el Mock Trial A priori este modo de juego no costaba hasta mina No, creo que no cuesta hasta mina Pero bueno, como veis tenemos a Kirishima para elegir Y tenemos a Stain para elegir Dos personajes muy distintos La verdad, Stain yo creo que va a ser un personajazo Para hacer este modo de juego Mientras que Kirishima, bueno, se nos puede complicar bastante Lo iremos testeando e iremos probando De la mejor forma posible, ¿no? Por aquí, pues bueno, a priori podemos conseguir las habilidades Estas que vamos a poder ir desbloqueando Y aquí tendríamos habilidades exclusivas de cada uno de los personajes Para que le echemos un ojo, ¿vale gente? Así que, pues bueno, todas estas habilidades son bastante interesantes Las iremos desbloqueando poquito a poquito Y aquí estarían los buffos generales Los buffos que vamos a ir consiguiendo durante nuestras ranks Que de hecho, a pesar de que son generales Creo que sí que son todos generales ¿O hay algunos? No, sí, sí, son todos generales Así que, pues bueno, le iremos dando caña Y sobre todo aquí, vale, aquí están los exclusivos Ya decía yo Sobre todo le iremos dando caña Y espero, por favor, que salga cuanto antes ya Un modo de juego de estos Constantemente, ¿sabéis? O sea, que salga siempre Yo creo que es algo que tiene que ocurrir Creo que es algo que tiene que estar Es un modo de juego súper interesante Súper, de bastantes buenas recompensas Y yo creo que merece bastante la pena El hecho de que esté constantemente Así que sin más Lo que estoy buscando es el tema del ranking ¿De dónde estaba lo del ranking? Que lo quiero enseñar antes de... Aquí lo tenemos Como veis por aquí En este modo Por rankear Tenemos recompensas bastante interesantes Obviamente quedar top 10 Como siempre se puede complicar un poquito Pero quedar top 11 Top 50 En un modo de juego como este En el cual, insisto La rareza de tus personajes a priori no influye Solo un poquito Al principio, sobre todo Pues bueno, está bastante bien Al final aquí Escurrárselo Escurrárselo Y tryhardear Porque quien más tryhardee Va a ser el que va a quedar rank 1 Rank 2, etcétera ¿No? Así que, pues bueno Vamos a intentar quedar lo más alto posible La última vez ni siquiera rankeé Creo que me quedé Pues bueno, yo que sé En el 200 o algo así Es que no jugué el anterior mock trial Y me da bastante rabia Porque no esperaba que hubiese haber Tan poquitos mock trials Y básicamente estas serían las recompensas Y por otro lado Tenemos un nuevo trial pass En el cual vamos a poder conseguir Fragmentos de Aizawa Esto me ha llamado muchísimo la atención Y lo estaba hablando con Rasen Y tiene bastante sentido Teniendo en cuenta que Aizawa Es uno de los personajes que Que bueno Al ser de los que aparecieron free to play Y que solo han aparecido de vez en cuando En formato de banner De una sola semana Solo dos veces Pues entiendo que hay mucha gente Que no lo tenga Pero aún así me parece Algo aleatorio La verdad No os voy a mentir Como siempre podéis comprar el ultra pass 17 pavos Por lo que estáis viendo por aquí Personalmente no lo veo nada rentable Creo que no merece nada la pena Así que no lo hagáis ¿Vale? No compréis el ultra pass No merece para nada Pero para nada Para nada Para nada la pena Así que sin más Recogemos estas misiones de por aquí Que son las de tener a los personajes Chetadillos Y a priori Pues bueno Ya podemos empezar A comprar estas skills Sinceramente Insisto No he jugado tantísimo Como para deciros Oye es que merece más la pena esto O merece más la pena esto Yo Tened mucho cuidado A la hora de gastar los puntos Obviamente no es lo más rentable Comprar al azar Así que yo de momento No voy a comprar nada Podría comprar esto Que es lo único que tengo desbloqueado Pero No lo voy a hacer aún ¿Vale gente? Me voy a esperar Porque habrá cosas por aquí Bastante más Bastante más rentables Igualmente A la larga Imagino que se podrán comprar todos Pero no lo sé El evento va a durar hasta el día 19 de enero Es todo un mes Bastante gustoso De hecho Una Dos Tres Cuatro Cuatro semanas Cuatro semanas y un poco O sea que Que hay bastante más tiempo Del que cabría esperar Y de nuevo celebramos Estoy bastante contento Y le iremos dando muchísima caña Del evento de navidad No hay ningún tipo de 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 atisbo No hay ningún tipo de novedad No hay ningún tipo de nada Vamos Que yo sepa No he encontrado absolutamente nada Lo único que han metido Es un nuevo pack Para comprar Eso sí Si queréis comprar un pack Podéis comprar un pack Porque hay un pack ¿Dónde está el pack de navidad? ¿El pack navideño? ¿Dónde está? Permanent pack Time pack Tiene que estar por aquí Póndolo weo ¿Dónde está el pack de navidad? ¿Me lo han quitado? O sea yo juraría que Bueno Juraría no Lo ponía Lo ponía en las notas del parche Que había un pack navideño Digo a ver si Serán tan ratas Como para Como para que Los 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 estos Los ¿Cómo se llama? Los títulos Que os enseñé ayer A ver si es que son tan ratas Como para que los títulos Se tengan que comprar Que lo vería totalmente posible De verdad De momento no tenemos Absolutamente nada relacionado con esto Así que imagino que Lo desbloquearán Yo que sé La semana que viene No lo tengo del todo claro Pero imagino que funcionará de esa manera Así que pues bueno Os mantendré informados e informadas Y si hay algo Por lo que sea que ya esté activo Pues no lo he encontrado Así que nada más Muy seguramente cuando estéis viendo este vídeo Voy a estar en directo ¿Vale? Hoy es mi cumpleaños Y Y por la noche no voy a hacer directo Entonces voy a hacer directo por la tarde Un ratito Para jugar al mock trial Y estar con ustedes un rato Ya sabéis que hago directo todos los días Pues Como Hoy no voy a poder a mi horario habitual Pues Lo hago por la Por la tarde Ahí Recién comidos Para que entre bien Y ya estaría Pero bueno Ya sabéis que eso se puede invitar Podéis Podéis venir los que queráis Y las que queráis Que se agradece muchísimo La compañía En los directos Y sin más Pues bueno Tenéis siempre el enlace En la descripción Yo me quedo por aquí Mientras Vamos a gastar la estamina Para no tener que preocuparnos Para nada En En tener que estar pendientes De la estamina Y a darle caña Al mock trial A la gente De verdad que es un modo de juego Súper Súper interesante También como minijuego nuevo Han metido el El minijuego de Bakugo El de saltar De hecho hoy he saltado un montón He saltado como 40 y pico bloques Nada más levantarme Ha sido increíble Soy buenísimo Pero bueno Un modo de juego En el que consigues unas cuantas cartitas Y ya está No hay mucho más que mencionar Por lo pronto me despido por aquí De hecho Mucho cuidado Me he acostumbrado demasiado Al hecho de que De que En el En los banners Haya singles gratis Y casi tiro un single Un single en el banner de Stein Y no se podía tirar un single En el banner de Stein Porque no hay single gratis Obviamente Mucho cuidado Nos han mal acostumbrado Demasiado tiempo Con tiradas gratis Ahora sí que sí Me despido No me enrollo más Nos vemos en el enlace Que tenéis en la descripción Twitch.tv Barra que hace sin y Vamos a darle caña A ese mock trial Venga Hasta luego Chau Chau